Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir la app ZViz de la marca HiVision. ¿Cómo yo puedo añadir un dispositivo? En el video anterior ya vimos cómo crear una cuenta y determinamos que puede ser la cuenta asociado, relacionado a un correo electrónico o a un número telefónico. Y también creamos la contraseña. Ya podemos ingresar, pero no tenemos ningún dispositivo. Cuando hablamos de dispositivo, en este caso, HiVision tiene muchos productos, llamémoslo así. Uno de los productos es las cámaras. Entonces todos los dispositivos, todos los diferentes productos, igual a dispositivos. En este caso va a ser cámaras. Les comparto mi número de WhatsApp. Si tienen algún proyecto, me puedes contactar para desarrollarlo. Tengo en la vida real esta camarita que me compré y la voy a configurar. Voy a añadirlo. Primer paso. Yo ya ingresé a través de mi correo electrónico y mi contraseña. Voy a la parte superior derecha. Superior derecha al más. El más significa añadir. Yo puedo añadir un dispositivo, compartirlo, pero en este caso, como es la primera vez, yo voy a añadir a mi celular, a mi equipo móvil, a través del más. Como les comenté, en esta empresa existen muchos dispositivos, muchos equipos. Y él me dice que vas a añadir. Vas a añadir cámaras, videoportero, amarillas digitales, NBR, DVR, bombilla, etc. En este caso, vamos a añadir una cámara. Selecciono cámara. Y él me dice, permite que Sbis, el nombre del app, tome fotos y graves, por supuesto. Porque nosotros cuando estamos viendo el video, queremos tomar una foto, grabar y compartir, por ejemplo, a un WhatsApp. Me va a pedir, en este caso, que escane el código QR. El código QR es simplemente el serial del equipo. Porque la plataforma Sbis utiliza para poder ver o permitir el flujo de los videos, el número serial. El número serial yo lo puedo encontrar en la parte posterior, en la base de la cámara, está el código QR que yo lo puedo escanear. También está en el cartón y también está escrito. En este caso, la cámara que estoy poniendo es CC6N y el serial es J56 algo. Yo estoy queriendo añadir esta cámara. Selecciono, ese es el código que me dice, y le pongo siguiente. Entonces, lo único que estoy haciendo es, del celular, es leer el código serial. Lo tengo ya el código serial en el celular. Pero, no está añadido el router. No está añadido el router. Para que funcione, velo de forma exterior, de forma remota. Tengo que añadirlo en el router. Aquí me dice un montón de palabras. Pero, lo que me interesa es que durante el proceso, durante el cual el dispositivo se conecta al router. O sea, el objetivo de nosotros, nuestro celular es un intermediario. Es aquel que va a enlazar. Ahora, ya escaneé el código QR, lo tengo en mi celular. Ahora, el código QR lo voy a pasar al router. Debo de tomar en cuenta el nombre de la red, a cual red voy a conectar, ese ID, ID es la identificación, el nombre de la red, y la contraseña. Entonces, en este caso, yo ya tengo de mi celular, yo ya adquirí el número a través del código QR. Yo voy a añadir, mi permitiente paso es el nombre de la red, la contraseña la voy a colocar en el dispositivo. La cámara debe de recibir, debe de grabar a qué red se va a conectar y a qué contraseña se va a conectar. Y se conecta al router, que es lo que sucede. Bien, ojo con esto. Uno, el rotador debe de estar cerca del wifi. Cuando vas a configurarlo de forma inalámbrica, tienes que estar cerca, después lo puedes alejar. Si te da mucho problema o no veo, o se te pierde la señal, es por la distancia o por las paredes. Segundo, que el app del dispositivo haya sido activada, o sea que esté encendido el access point o el router. El dispositivo del teléfono tiene que estar cerca y sin obstáculos. En este caso, me va a decir que abrir permito de ubicación, le pones abrirlo, active el permiso de ubicación para obtener información del ruteador de modo que ofrena el wifi para el dispositivo. Te dice que va a activir, le puedes permitir y aquí ya viene ya en sí la configuración. Primer paso, escaneamos el código QR y lo tenemos en el celular. Yo ya estoy conectado a la red, que también va a estar conectado, en este caso, la cámara. Ahora, yo le voy a pasar a la cámara a qué red se va a conectar y a qué contraseña. Entonces, yo voy a encenderle la cámara, yo voy a escuchar en español los mensajes. Él va a tener un foquito de color celeste o azul que va a comenzar a parpadear. El indicador parpadea de color azul, cuando parpadea constantemente significa que no está configurado y está esperando que la configure. Sus variables, en este caso, nombre de la red y la variable contraseña están vacías. Le vas a poner, le vas a activar el option button y le vas a poner siguiente y vas a ponerlo es ya. Entonces, en este caso, él por default te va a coger, en este caso, mi celular está con la red arriba de negra. Aquí yo puedo cambiarme la red para que mi cámara coja otra red. En este caso, me mantengo y tengo que tener la contraseña también. Esta es la red que va a aceptar, en este caso, mi cámara y la contraseña de la red. Le pongo siguiente, pongo la contraseña y me dice que conectará el punto de acceso del dispositivo. Entonces, yo ya le pasé el nombre de la red y le estoy pasándole la contraseña y me dice dónde yo lo quiero colocar. Me da algunas opciones, en este caso, sala, habitación, cocina. Pero yo quiero cambiarle a un otro nombre. Quiero crear una carpeta llamada así, casa padre, porque le estoy poniendo la casa a mi papá. Y nada más, eso es todo. Y de ahí aparece. Entonces, haciendo un resumen, brevemente. Uno. Añado mi dispositivo con el más. Voy a escanear el código QR. Dos. Debo de saber a qué red me voy a conectar y cuál va a ser la contraseña de la red. Tres. Paso esas dos variables a la cámara. Y la cámara ya debe de visualizarse. Le pongo siguiente y nada más. Bueno, espero que te haya gustado. Una forma sencilla y fácil. Bueno, saludos desde Guayaquil, Ecuador.